Muy buenas tardes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros. Ven, ilumina nuestros corazones para que se abra más fácil y completamente a la Palabra del Señor. Santísima Trinidad, que cada latido de nuestro corazón te diga Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgencita, cúbrenos con tu manto para que estas charlitas no las capte ningún demonio. Amén. Hoy vamos a hablar sobre algo que venía caminando en mi cabeza hace días. Cómo manejar y evitar los malos pensamientos. Por ahí empieza todo. Todo. Y esa lucha la he querido hacer también como una especie, una lucha, un combate espiritual que vamos a tener toda la vida. Toda la vida. Eso no se quita. Y primero que todo tenemos que entender que los espíritus impuros, los demonios, nos hacen la guerra de muchas maneras. Primera de Pedro 5, 8 dice, La mente, nuestro pensamiento es el terreno de ataque favorito del demonio y los demonios. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar que la mente abre las puertas, como nos decía el Señor en el Evangelio de Lucas, del dentro del corazón es que salen todos los malos pensamientos, las fornicaciones, los asesinatos, la envidia, la rabia, la ira, la glotonería, el odio por nuestros enemigos que no queremos perdonar nunca. Pero hay algo bien bonito. El Señor nos recuerda. Los ataques de los demonios nunca superarán las fuerzas del atacado. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio siempre y Él maneja y sabe cuál es el límite de nuestra resistencia. Por eso, en Primera de Corintios 10, 13 dice, Fiel es Dios que no dejará nunca de que caigamos en la tentación en contra de nuestra voluntad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que seremos tentados? Sí. ¿Que Dios permite la tentación? Sí. Pero nunca por encima de nuestras posibilidades de defensa. Cuando no hacemos el esfuerzo por combatir los malos pensamientos, ahí es el momento cuando el demonio empieza a apoderarse de nuestra voluntad. Un espíritu maligno, cuando sale, busca siempre casas limpias. Lucas 11, 24. Ustedes recuerdan cuando curó al endemoniado, creo que se llamaba el endemoniado de Gerasa. Cuando salen y le dice el Señor al endemoniado curado, ahora prepárate, porque ese demonio que salió va a esperar, va a tratar de irse a un lugar desértico, pero como es un espíritu que no encuentra paz, entonces va a buscar una casa limpia donde pueda él volver. Por eso uno oye muchas veces que los drogadictos recayeron y recayeron peor de lo que estaban. Que las personas que son adictas a cualquier cosa, adictas al sexo, adictas que se han logrado superar, llevan y tienen un tiempo sano, pero ese demonio de la drogadicción que algún día los atacó, ahora ha regresado con siete más poderosos. Y si usted no está preparado, va a atacarlo siete veces más fuerte. Quienes buscan agradar a Dios, estarán siempre, toda la vida, en un combate espiritual. Si usted mínimamente quiere acercarse a Dios, toda la vida suya será un combate espiritual. Si a usted no lo ataca el demonio, preocúpese, porque es que ya lo tiene cogido. Y él no molesta a los que ya tiene cogidos. Les da de todo. Entonces, les da de todo a costa de lo que él va a cobrar muy pronto, porque en realidad el demonio a ti te quiere acabado, arruinado, deprimido, suicida, en el suelo, maldiciendo. Así es que él te quiere. ¿Por qué? Porque él sabe que dañando la criatura favorita de Dios, de alguna manera, si es que se puede decir, se le hace daño a Dios, que a Dios no se le hace daño. El padre, todos hemos conocido al padre José Antonio Fortea, que dio una definición muy, muy interesante. Los demonios son seres inteligentes y su mejor forma de entrar es establecer un diálogo con la tentación. ¿Ustedes han oído que, yo repito muchas veces, con la tentación no se negocia? ¿Por qué? Porque él en la tentación siempre va a tener mejores argumentos, más fuertes argumentos. Entendamos dentro de la historia del demonio, el demonio primero tiene cientos de miles de años de antigüedad. Si uno ya a los 50 años o a los 40 cree tener una experiencia de vida, imagínese un ser que ha vivido cientos de millones de años porque el juicio de los ángeles ya pasó. Y cuando él se negó a postrarse y servir al Hijo de Dios, fue cuando se creó el infierno para él. Él y un tercio de todos los ángeles de Dios, que son cientos de miles de millones de ángeles. Esos no son cuatro o cien mil, no, no, no. Cientos de miles de millones. Se llevó un tercio. Entonces, él sabe que su condena es eterna. Eterna. Oía yo alguna vez algo que no es propiamente, sino que es como un sueño que tendría. ¿Cuál sería el mayor castigo que tendría el demonio? Aparte de haber sido expulsado del paraíso y cara al hombre. El mayor castigo es que se quedara él solo en el infierno. Toda su vida, toda su labor demoníaca derrotada. Lo cual no es cierto porque el Señor nos lo dice en varias partes de la Biblia. Pero no deja de rondar eso de ¡guau! Por eso cuando nosotros en la conversión nos salimos de las riendas del demonio, el demonio se desespera, pero se desespera brutalmente. El demonio está a nuestro lado siempre. Ojo. Y es extraordinariamente pragmático. Él es muy pragmático, la experiencia. ¿No han oído aquello que perro viejo late el chavo? Ustedes ven un perro chiquito, pasa alguien frente a la casa y eso es... Brinca y brinca y se quiere tirar por la verja y todo. Vean un perro viejo. El chavo empieza ¡guau! Y esa voz ya gruesa, ¿no? Impone respeto. Porque ya tiene la experiencia de la edad. Ahora imagínense esto. ¿Cómo el demonio trabaja en nuestros pensamientos, por decirlo de alguna manera? Uno. Él está al lado suyo viendo lo que usted ve. Lo que usted está hablando. Lo que usted hace. Y las cosas buenas que no le da la gana hacer. Pero él está ahí. Pero ¿cómo nos empieza a atacar? Él es sutil. Él es civilino. ¿Ven cuando un tigre se está acercando a un pobre cervatillo? Él no viene con ruido, no. Eso es civilino. Así se nos mete en nuestra vida. Miren esto. Por ejemplo, una persona, una monja, se la pasa orando. Él sabe que es muy difícil entrarle a ella para que deje de orar. Porque su rutina la lleva a la oración. La rutina. Pero miren esto, que aquí hay varios parámetros. ¿Cómo tienta a esta monjita que se la pasa orando? Le exagera la oración. Entonces la pone a orar más. ¿Para qué? Para que deje de hacer sus deberes. Entonces sus deberes van a ser su talón de Aquiles. Por ahí se va a meter. Y está haciendo algo bueno. Está duplicando su oración, pero está abandonando sus deberes. Por ejemplo, alguien que le da por ayunar mucho, 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 mucho. Es un hombre que está en continua defensa y ataque contra la tentación. Pero él sabe que él puede ayunar así porque él es inapetente. Si come o no come, le importa muy poquito. Entonces, ¿qué hace? Coge y le exagera el ayuno. ¿Para qué? Para que se crea mejor que los otros compañeros que no ayunan. Y ahí entró la vanidad, el orgullo y la soberbia. Si ve lo civilino que es y cómo se va metiendo en lo que creemos que estamos haciendo algo bueno y subimos el nivel de lo bueno, es donde más fácil nos van a atacar. El demonio no ataca así al que ya tiene cogido. ¿Se acuerdan la historia que conté? Creo que la conté aquí y en El Salvador de San Francisco, de Asís, que se va al bosque con los cinco frailes y un fraile puede ver a su ángel y ve que sobre ellos hay 18 mil demonios y cuando los lleva a la ciudad se da cuenta que toda la ciudad solo tiene un demonio y le dice, pero ¿por qué nos ataca a nosotros tanto que somos de Dios? Claro, porque es que la ciudad solo necesita un demonio como para tenerlos ahí encerraditos y que no se les salga ninguna almita. Pero estos, que pueden llevar a que alguno de ellos cambie, a estos sí los vamos a atacar y duro, y duro. Entonces, el demonio, si sabe que no puede lograr algo grande en una tentación que te haga caer, empieza por algo suavecito, suavecito. No, tengo que hacer el rosario. Ay, no, mírate la última serie de Netflix. Cinco minutitos de capítulo. Ay, pero es que a las seis tengo que hacer el rosario. No, 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 mira, mira, Netflix. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minuticos. Y usted hace así. Ay, pero, sí, no, faltan 15 minutos. Sí, yo alcanzo. ¡Fra! La próxima vez que usted vea el reloj, usted va en el capítulo ocho. Así trabaja, suavecito. Y usted iba a orar. Y usted tenía en su mente hacer el rosario. El Señor nos enseña algo muy lindo. En Primera de Corintios 10 dice, El que cree estar firme en la fe, que se cuide de no caer, porque se es más fácil de atacar. ¡Ah! Entonces, ¿para qué rezo? ¿Para qué rezo? Si sé que me van a atacar más duro. Porque es que el nivel tuyo de la tentación sube. Pero si superas esa tentación, si la superas, la gracia del don sube. Es cuando el Señor se aparece a regalarte dones porque superaste. Mire, esto es... Si no hay tentación, no hay prueba. Si no hay prueba, no hay reto. Si no hay reto, no hay lucha. Si no hay lucha, no hay triunfo. Y si no hay triunfo, no hay recompensa. ¡Bendita tentación! En la Suma Demoníaca, una obra bien interesante dice, muchas veces es difícil diferenciar entre nuestros pensamientos y los que nos inculca el demonio. Pero ya sean nuestros o del demonio, podemos dominarlos y vencerlos. Porque todos nosotros somos responsables de nuestro pensamiento. Y aquí viene una cosa bien interesante. Un exorcista que es el padre, ustedes lo han visto, Carlos Spahn, dice, los pensamientos vienen de tres o tienen tres fuentes. De nosotros mismos por nuestro entorno, de nuestra propia inclinación al pecado por la impureza que permitimos con nuestros sentidos, como nos dice Mateo 15, 19, los demonios disfrutan cuando nos ven pecar. Pero los pensamientos no se originan todos de los demonios, sino de nuestra mente. hay veces que le echamos la culpa de nuestros pensamientos al demonio y él no tiene ni idea lo que estás pensando. Y aquí viene una cosa bien interesante. ¿El demonio puede leer nuestra mente? ¿Rotundamente? No. Las brujas que ustedes consultan y que les dicen, telepatía, yo me puedo comunicar, tú estás pensando, ve una solterona de 35 años por ahí. Aquí no hay. Aquí no hay. Y la ve que está toda ahí, es que para mí solteronas ya son como después de 25. 25. Entonces, la ve ahí y ¿qué le va a decir cuando usted era la idiota que extendió la mano? Va a venir un chico guapo, inteligente, alto, de una familia muy rica y te va a llevar a viajar por todo el mundo. ¿Cuál de las solteronas de aquí no quieren escuchar eso? No, yo quiero uno feo, gordito, granuliento, que huela mal y pobre. ¿Cierto que no? Entonces, la bruja lo que está haciendo es únicamente lo que hace el demonio. Ve lo que buscas. Mire, cuando ustedes empiecen, aquí no hay de esos, pero cuando una persona empieza a ver pornografía, usted tiene, haga de cuenta que detrás de usted tiene un coro de demonios aplaudiendo. Sí, 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 siga por ahí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque ellos se alegran de que tú estás degradándote a ti mismo. Los demonios siempre atacan, decíamos que Carlos Spahn tiene tres conductos o fuentes de los pensamientos. Y hay el tercero, que es el que más nos gusta y el que menos nos preparamos. son los pensamientos que vienen de Dios que te llevan siempre a hacer el bien. Pensamientos de perdón, de misericordia, de paz, de confianza, de comunión, pero los desechamos. Y aquí viene algo bendito. no es pecado que llegue un mal pensamiento a la cabeza. O sea, usted ya tiene 40 años y se acuerda de su novia que tenía cuando tenía 20 años. Y usted dice, wow, esa mujer estaba como quería. Pero ahora, a los 40, 50 años, no se ha casado y le toca con la que le toca. Entonces, la de ahora no se parece a la que tenía. Entonces, usted en su mente empieza a, recibe el impulso y se acuerda de, es que esa herida estaba divina. Divina, yo la quiero. Pero, usted empieza a soslayarse, a soslayarse, a soslayarse y cuando se da cuenta, usted ha estado ahí. El hombre es elemental. El pensamiento del hombre es on, oh, ya está. La mujer construye una película como decía en estos días Fray Nelson. Es un cableado tan enredado que es cuando uno ve los memes. ¿Estás brava, mi amor? No. Uy. Corra. Está furiosa. Entonces, recargaba aquí el padre Carlos Spahn, no es pecado que llegue el pensamiento, sino lo que hacemos con el pensamiento, porque sí somos responsables de nuestros pensamientos. En el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 8, 8, 39, dice, el demonio no puede conocer la mente del hombre, únicamente el que tiene la mente del... mire, todas las cosas y porquerías que ustedes piensan en su cabeza, solo las pueden saber ustedes y Dios. El demonio no puede saber nada. El demonio no tiene dominio sobre su mente jamás. El demonio solo actúa en ti cuando tú le entregas tu voluntad y tú le entregas al demonio tu voluntad cuando accedes a la tentación. Por eso, para nada, nunca, 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 quiero decir que nunca permitan la hipnosis. Ay, no, es que tiene que un problema en los dientes. No, hay otras maneras. ¿Por qué? Porque en esos estados alterados de conciencia usted le está entregando su voluntad a un tercero y usted no sabe qué hay en la mente de ese tercero. Esos shows que uno va o ustedes que han ido a Las Vegas y todo esto y viene el señor y le dice ladre como un perro y usted ladra. Eso es un estado alterado de conciencia. Es peligroso. Eso se llama fisura. Fisura. Ojo. Y luego dice solo tú señor sabes los pensamientos y el corazón del hombre. En el Nuevo Testamento en Primera de Corintios 2 11 dice nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos es el espíritu que está dentro de él. tú ya puedes ver una persona ay es que él es tan tierno es que él es tan dócil es que él es tan bueno pero usted no sabe si todo lo que le está pensando es cuándo se morirá esta desgraciada que me cae tan mal y su boca estará diciendo ay cómo has venido de bonita hoy qué linda que eres púdrete si ve eso es lo que habla el pensamiento del hombre entonces aquí empezamos a entrar como en un aspecto nunca crean que alguien les puede leer el pensamiento el único que sabe lo que hay en tu corazón es Dios y tú mismo punto porque es en el espíritu donde está el alma en esa conexión y el espíritu de Dios está dentro de ti esa es la conexión eso es como cómo es que se llaman los conectores que tienen cuando ponen un disco externo en un computador un un USB hoy hay otros no USB 3 y otras cosas pero eso solo se conecta de disco duro de tu espíritu al disco duro de Dios nadie más nadie más porque el otro llegó con un enchufe europeo y no entra en el computador si ves la gráfica entonces aquí lo que tenemos que empezar es a cómo luchamos contra esos pensamientos cómo mire la rutina del rosario es si ustedes entendieran el poder que están invocando solamente con hacer el rosario por qué no es que hay gente que repite las oraciones como loro muy bien muy bien el primer acto de la oración es y el señor nos lo recuerda en la carta a los hebreos oren con el corazón como oró el señor en el huerto de los olivos con el corazón profundamente oren desde su espíritu en otras palabras cuando yo estoy orando desde el espíritu estoy orando desde lo más profundo de mi mente mi mente es sagrada porque ahí esto está mi espíritu y está el espíritu santo por eso cuando peco estoy dañando mi ente mi ser y mi logos que es la razón de ser pierde el sentido de la realidad y solo lo recupera una vez has caído en la tentación por ejemplo la chica que le ha dicho durante 10 años al chico no, no, no por debajo del cuello nada no, no y a los 10 años bomba un día coronó ¿cómo se siente esa mujer que ha perdido 10 años que ha perdido el tiempo y que ya está sucia de dónde viene la suciedad si ella después de eso se puede bañar con lejía y todo pero la suciedad es que empuercó su espíritu empuercó su pensamiento hizo realidad un pensamiento que sabía que no era de Dios entonces primero ¿cómo luchar contra ese pensamiento? la oración con el corazón dos cuando yo repito aunque no tenga sentido espérate un segundito no tendrá sentido para ti pero los demonios si saben que estás estás llamando a alguien mire ¿qué papel juega el sacramental? usted puede coger a alguien y lavarlo en agua bendita y esa persona se va a sentir es mojada ya está pero puede estar seguro que los demonios salieron corriendo puede estar seguro que ante una oración y cuál es la oración que el demonio llega a detestar más cuando esa oración acaba con la soberbia Dios mío perdóname porque soy un pecador ¿se acuerdan de Mateo? ¿se acuerdan de el el publicano que contrario al fariseo estaba en la primera fila y todo enorgullecido de su oración y el publicano era incapaz de levantar su cabeza por la tristeza y el dolor que le producía haber ofendido a Dios entonces cuando ustedes recen un rosario así estén distraídos está obrando porque los demonios tan pronto ustedes empiezan a decir Dios te salve María ya los ves como dicen salir en fuga ustedes están ahí los demonios no corren por eso cuando nos tenemos que proteger nosotros hay algo bien lindo como nos protegemos la protección más elemental la más elemental en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén porque fue en la cruz donde el Señor derrotó la muerte y el pecado donde derrotó la mentira del demonio por eso cuando salgan de su casa siempre siempre hagan la señal de la cruz en su cuerpo salió un hijo bendigan a ese hijo no lo dejen salir de la casa nunca sin una bendición si le pasa lo peor se fue con tu bendición pero el Señor va a desproteger a alguien cuya familia mantiene en oración cuando nosotros oramos por una santa muerte esa santa muerte no tiene que ver con que duerma morir a los cien años en una camita rodeada de ahí no no porque todos los doce apóstoles murieron en muerte santa cada uno desde San Bartolomé que fue de su yado vivo San Pedro y San Andrés que fueron crucificados el otro a San Pablo que le cortaron la cabeza eso es una muerte santa porque murieron en gracia entonces hoy quería hacer esto cortito para no demorarme mucho pero lo quería hacer así porque quiero seguir desarrollando temas como los pensamientos depresivos los pensamientos suicidas mire el director del hospital psiquiátrico aquí en Miami me decía una vez en el departamento donde estaban todos los enfermitos mentales decía si estas personas si estas personas creyeran en Dios y oraran el 80% estaría afuera pero eso no quiere decir que no pero miren esto la oración es tan poderosa para gente que tiene leía yo en estos días en en lo del combate espiritual de un sacerdote decía hoy por hoy en el mundo occidental hay 300 millones de personas que sufren de depresión crónica what 300 millones de personas en el mundo occidental llamemos América y Europa ¿cierto? y hay más de 200 millones de personas en nuestros propios países que tienen pensamientos suicidas permanentes uno dice wow 200 o sea en una población que ronda los 2 mil millones de habitantes uno de cada ¿cuántos suicidas hay aquí sentados? ¿cuántos depresivos hay aquí sentados? pero contra eso la mejor manera de luchar es oración ¿por qué? porque el Señor nos enseña que Él tiene poder sobre todo pero cuando leemos Ecclesiastes dice joven no desprecies la ayuda del médico porque Él también tiene soluciones pero cuando vamos a analizar esos pensamientos depresivos vemos que hay un 20% más o menos que son sufren de depresión biológica hay un químico que falta en su cuerpo hay un químico que su cuerpo está tratando de manera errónea entonces entonces el médico es necesario ahora yo siempre soy partidario por ejemplo ahorita en las diócesis cuando se se acercan muchas personas más de las que ustedes imaginan no padre es que tengo problema de posesión diabólica que es lo primero que ahora se está mandando primero usted tiene que ir a que le hagan un examen psicológico luego que le hagan un examen psiquiátrico si esos dos exámenes dicen no él está bien no tiene nada entonces usted va a ir donde un sacerdote para que le haga un examen espiritual de alguna manera y si ese sacerdote ve que usted si necesita un seguimiento especial es cuando va donde el obispo y le dice asígneme el sacerdote exorcista pero si ve el proceso no estamos desechando la ayuda pero el médico nunca podrá curar los problemas de verdad espirituales nunca cambia el sacerdote guiándolo bien en la oración podrá llevarlo a curar ese problema espiritual y si la oración como tiene poder también puede llevarlo a que a través del médico cure su problema pero hoy por hoy la gente se metió a recibir consejos espirituales de personas que no están preparadas es que mi vecina me dijo que si me hacía un baño con sábila a las 3 de la tarde y me ponía desnuda en la ventana hacia el rayo del sol oye es que lo he escuchado no es que el chamán me dijo que me desnudara que él me iba a tocar y me iba a curar si tocaba todas mis partes íntimas ustedes no no se alcanzan a imaginar la cantidad de imbecilidades que le cuentan al sacerdote y uno le dice mamita usted es retardada mental o se hace no no mentira es esta parte era yo no soy tan cruel pero yo por dentro si lo pienso y uno dice ¿por qué no dejamos actuar a Dios? ¿por qué no dejamos a Dios ser Dios? ¿por qué no dejamos que esa oración de nuestro espíritu de nuestro pensamiento opere y le diga al Espíritu Santo te necesito es que no lo dejamos no lo dejamos entonces hay que cuidar el pensamiento como si estuviéramos mire el pensamiento es una niña de 18 años recién nacida la vida quiero decir 18 y siendo optimistas pero cuidada en la mitad de un campo de 100.000 hombres desesperados por tener sexo con esa niña ese es nuestro pensamiento porque se daña con nada el pensamiento es lo más delicado que tenemos nosotros porque el Señor nos recalca es por aquí que entra el mal por ¿cómo podemos diferenciarlo cuando viene del mal cuando viene de mí y cuando viene de Dios? sencilla sentido común tú sabes cuando estás buscando el momento de pecar porque el demonio también como es sutil la tentación es súbita eso es de un momento a otro y téngale miedo a esa y ¿cómo aprovecha el demonio la tentación súbita? tome alcohol emborráchese porque usted habrá bajado toda la guardia y ahí entra la tentación súbita el pensamiento y son capaces de tener en una discoteca sexo en el baño con un desconocido y usted que se ha cuidado y que ha dicho que el tesorito y que se va a cuidar y todo para y eres una niña de papi ¿dónde termina? ese es el pensamiento ¿por dónde entró la tentación? aquí ya lo desee aquí ya lo pensé aquí y el demonio cuando sabe lo que tú estás buscando en internet o cuando sabe lo que tú comentas con tus amigos cuando sabe lo que a ti te gusta y haces él te pone la bandeja súbito porque eso es lo que se llama la tentación súbita ¿en qué otro momento ataca la tentación súbita? en la iglesia tú vienes toda arrepentida porque has llevado una semana desordenada has hecho barbaridades vas te confiesas con un guapo sacerdote entonces estás allá toda pura vienes voy a comulgar y se te atraviesa el tipo de la discoteca y empieza a trabajar ese cerebro empieza a trabajar ese cerebro quien ha deseado a la mujer de otro en el pensamiento ya cometió adulterio ¿ven la gravedad del asunto? el Señor lo pone en ese nivel de dramatismo para que nosotros sepamos que tenemos que cuidar lo que pensamos pero cuidando como como un huevito delicado que le dieron a usted la yema y le dijeron llévelo corriendo diez millas que no se le caiga de la mano ni se rompa la yema así es porque la mente es muy tiene una membranita que se rompe con nada y ahí cuando el Señor nos dice cuiden los pensamientos y vamos a seguir desarrollando este tema más adelante sobre todo cuando como protegernos de la depresión del suicidio y de las obsesiones amén amén